El barco se reporta en la oficina, la gente se acelera porque mi hija le fascina Ya saben que controla aquella ruta, me prenden las torretas y como quieran no miran Ni yo me esperaba lo que me paso esa vez, se acomodando las piezas como si fuera a querer Pero vente, pa'l infierno vamos todos Venga, sé que venga, siempre cumplo la encomienda, ya llevo tiempo en esto, no me digan ni me ofenda Dejalo bien machín, mi hija le se recomienda, gracias a mi Diosito traigo hasta el tronco la agenda Me pongo verga y a Chile no me descuido tantito, me gusta el delito, yo sin pego ni te avisto Calé garantizado, aquí es hincho, antes si batallaba pero ya estoy muy bien dicho Yo bien recio, por eso no me guachan, siempre les trafico, me extraña mi buena racha Por eso no me ganchan, libre traigo la cancha, pinche ristrón de mojados una mancha A veces ni me creo que ya se me dio todo esto, me dieron mi respeto, fui ganándome mi puesto La pinche envidia no la quiero, la detesto, dicen que son amigos y te venden por un peso Solo dejan que te chiflen, estos vatos te controlan, el sistema media pela en el negocio paro bola A veces son de 10 pero eso no me emociona, bajarles efectivos mi ratita me menciona Me va de gacha, por eso no me aguantan, me cierran las puertas y las ventanas no atrancan Jurado de espanto, ya nada me espanta, seleccionado el cuadro porque luego todos cantan Me dicen el junior yo les pego y no te uno, siempre que les pego me destapo la don Julio Me mira el gobierno, me para yo me burlo Si me prenden las torretas por un ladito le zumbó El barco se reporta en oficina, la gente se acelera porque mi hija le fascina Ya saben que controlo aquella ruta, me prenden las torretas y como quieran no miran Ni yo me esperaba lo que me paso esa vez, se acomodando las piezas como si fuera a querer Pero vente, pa'l infierno vamos todos Ya no me retiendo, lo mal lo traigo por dentro, se me sale el chamuco y yo siempre ando al 100% Me extraña bandido hasta la tumba siendo honesto y a quien me contradiga no la pienso y lo someto Ando patrullando en mis garritos, puro deportivo ando tirando rollo mijo Desde chavalo al dinero yo me hice adicto y con pastillas no me quito, en su enfermedad no me quito Por eso voy pa' delante, me echan el guante, me preguntan en que trabajo, le digo comerciante Puro el chivito pa'l gabacho yo te mando, me gusta mi jale por eso no ando jugando A veces Luis Gutón y a veces también de Dior, me gusta la adrenalina siempre ando bien mamalón De cacha me siguen no les alcanza la marcha, soy un pinche demonio si me siguen no me gachan Me conocen por el Junior, mis racitas siempre brinco, yo me aviento el tiro y a la verga les trafico Estoy bien asunto pa'l gali pa' traficar, pregunta por el bueno y dicen Junior Eliazar El rapero más loco, el baby cycle, el baby cycle, el baby cycle, el demonio si es santo ¿Qué quedó? Pa' el Junior Eliazar Únalo pa' el Bobby, la Lepra Pa' tus levantadores, el roca y el flaco Allá pa' San Diego California, también pa' El Caminador Fly, el padrino de la Norte